Hola que tal amigos bienvenidos a Farándula Perú Isabela Acevedo comparte llamativa foto después de beso entre Cristian Domínguez y Pamela Franco La popular Chabelita hizo una curiosa publicación después que salió el adelanto del ampay de su ex Cristian Domínguez con Pamela Franco Las imágenes del beso entre Cristian Domínguez y Pamela Franco vienen generando gran revuelvo en las redes sociales Debido a que hace pocos días ambos intérpretes negaron la existencia de un romance Sin embargo las imágenes difundidas por el programa de Magali Medina evidencian todo lo contrario Pues fueron captados besándose y bailando muy cariñosos en actitud de pareja A pocas horas de la difusión del ampay la bailarina Isabela Acevedo hizo una curiosa publicación en su cuenta oficial de Instagram Lo que ha generado suspicacia entre los usuarios de las redes sociales La popular Chabelita compartió una fotografía donde aparece bailando muy contenta con un misterioso joven Durante la celebración de su cumpleaños número 26 en un conocido restaurar de San Isidro A pesar de no haberse pronunciado directamente Chabelita ha demostrado en más de una oportunidad Que se encuentra concentrada en las actividades que más les gusta realizar y en su salón de belleza Cabe señalar que durante su participación en una secuencia del programa En Boca de Todos La mejor amiga de Isabela Acevedo la delató afirmando que en su viaje a México conoció a un nuevo galán Quien le estaría enviando detalles Isabela Acevedo descarta definitivamente regresar con Cristian Domínguez La bailarina Isabela Acevedo manifestó durante una entrevista que no volvería a dar una oportunidad a su ex pareja Cristian Domínguez Y aseguró que no ve las noticias para no enterarse nada sobre los constantes ampays del líder de la gran orquesta internacional y la alma bella Pamela Franco Con quien la habría sido infiel Bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo Hasta pronto